Nosotros en esta oportunidad como productor de este espectáculo de Roche en el Plaza de los Deportes, tal como decía el señor Durán, es el primer masivo que hace Roche y es un gran compromiso para nosotros como productor hacer este show, porque Roche representa a la gran masa de la República Dominicana, los jóvenes, la gente del barrio, la gente llana, la gente buena de este país, y nosotros queremos hacer una producción que abarque todas las artes en esta puesta en escena. Cuando digo que abarque todas las artes es porque queremos hacer una nomenclatura entre lo cinematográfico, entre lo actoral, entre lo pictórico y entre lo musical. En esta puesta en escena van a ver a un Roche totalmente diferente, desde el primer momento en que sale la escena, hasta el último momento, desde todos los ángulos, en el vestuario, en las canciones, en cómo se maneja en el escenario, porque el mismo artista nos ha manifestado su compromiso con que este show sea un show alta gama, tal como él lo manifiesta en su canción. Estamos comprometidos con que toda la República Dominicana disfrute de este espectáculo que va a brindar el artista más pegado del momento, el artista que está en la cabeza de todos los jóvenes en este momento, que es Roche. Aparte de muchísimas sorpresas que vamos a tener como invitados, elementos de escenografía que quizás no se habían visto en otros conciertos u otros espectáculos, entiendo que es una buena oportunidad para hacer un gran concierto, como se lo merece el público dominicano y como se lo merecen todos ustedes. Muchas gracias. Ahora sí, Roche, cuéntanos. Vamos, queremos escucharte hablar de este espectáculo. Tú sabes que así, pero yo lo voy a agarrar normal, ¿me entiendes? Es lo primero, lo primero, lo segundo, ahora les voy a decir primero, gracias papá Dios por la oportunidad. Esto se ve como un sueño, pero yo estoy acostumbrado a vivir cosas así, ¿me entiendes? Ustedes están ahí y ustedes creen que son normales, ustedes para mí son muy importantes, cada persona que está aquí es parte de un sueño que yo tengo, ¿me entiendes? Y gracias a ustedes que están aquí en los segundos. Bueno, entonces que seguimos ahora diciéndoles que este es el concierto que se va a dar, el primer concierto de música urbana a otro nivel es el 12 de agosto. ¿Me entiendes? Se ha cantado todo el mundo, felicidades, me siento bien porque el género lo ha llevado a un nivel y yo estoy ahora en este nivel porque ellos lo llevan hasta aquí. Pero tú sabes, el 12 de agosto empieza otro nivel, ya otro flow, el 12 de agosto, si Dios lo permite, te desenciten en el Palacio de los Deportes y esperen otro roche. Ustedes saben que yo soy un nivel más allá de papaya, entonces ya el 12 de agosto aumenta más el nivel, ya tú sabes. Bendiciones y gracias a ustedes que están aquí apoyando el agua. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas, levantando las manos, por favor. Muchas gracias. Anelí Paredes, cotistas de CNN, Rosy. Luego del 12 de agosto, primero felicidades por este primer concierto extraordinario. ¿Qué viene después de este concierto? Porque es una gran hazaña para ti, que viene nueva música, nuevas colaboraciones, o qué esperas en tu carrera musical? Bueno, saludos, hola. Bueno, si después de este concierto, lo que se quedan pasando son cosas mejores como lo que está pasando ahora en mi carrera actualmente, que son, estaba actualmente en Tiel, en Costa Rica, y tuvimos una presentación a casa llena, estaba en Colombia, en Venezuela, y eso es lo que está pasando con mi carrera, que no tan solo ya el que arroche de la bicoteca normal, como usted lo ve. También queremos que la cosa, como ya nos brindaron esa oportunidad, el público internacional nos aceptó, nos brindó el apoyo. Entonces estamos tratando de que eso que ellos nos brindaron, está solo a ellos también para atrás, y estábamos llegando a los países que no le llegan a ti, no hemos podido, ellos no han podido venir a ver a uno, no frenar, ya velo, no he vuelto, ya tú sabes. De este lado. Hola, Ivonne y Núñez de Noticias, tú eres el protagonista, ¿verdad?, de tu noche, tu buena noche, pero si nos puedes mencionar a algunos artistas que van a acompañar ese video. En verdad, tú sabes que yo, gracias a papá Dios por mi madurez, y que yo soy una persona que he colaborado mucho en el movimiento, si te pongo a mencionar, yo digo que lo que viene es para el party, entonces sería una falta de respeto, porque cuando viene a ver y dice, fulano, me dejaste, yo iba, todo el mundo quiere venir, ¿no entiendes? Ya tú sabes lo que está pasando, 12 de agosto en el Palacio de los Deportes, el general urbano, tú sabes que lo que es Roger es la cabra, ellos no lo investigan, vale. De este lado. Sí, buenas gracias, buenas noches, Raquel Suárez, canal 19, programa de ver en directo, me gustaría saber, cuando hablas de otro flow, cuando hablas de otro, Roger, ¿a qué te refieres? Otro flow vas a cambiar completamente, lo que eres ahora, lo que has comentado, quién eres, y aparte, la joven indicó que vas a tener, que si vas a tener invitados, pero yo quiero saber, si vas a tener invitados internacionales, aunque no digan Dios. Ok, tú quieres, es la misma pregunta, pero mucho más profunda, como la misma calle, pero muy matado, ok. A ver, lo que te digo, sí, los invitados, tú sabes que me están apoyando, para nadie es un secreto que yo he recibido apoyo de Mike Tau, el público, de Manuel, de todo el body, y tú sabes, como yo, como, muchos artistas que me quieren, tú sabes, de todos lados, y no es un secreto, ya ganarle. Entonces, está bien, otra cosa que tú me has preguntado, dime. Flow, el flow. El flow, lo que te digo, el flow es, como te digo, que uno te importa cantar en la discoteca, en la pista del pom pom pom, pero ahí, en ese concierto, viene sorpresa, ya viene fácilmente, te adelanto algo, fácilmente viene alguien con un violín, y una vaina, y un piano, una vaina, tú sabes, cosas que ustedes no te han acostumbrado, oye, vano, adelantate de lo que viene, eso yo se te lo manejo. Moisés Sanzé, el grupo de medios telemicro, de este lado. Por aquí. Aquí. A ver, vino uno. En esta semana, el punto, yo sé que todos los amigos de la prensa están esperando tu respuesta. El alfa dijo que no te desconcentres de tu gran evento, y que no le hicieras caso al ataque que, sin querer, como que te salpicó, de parte de Tecachi, con la trinforca entre Tecachi, Anuel y Yairi. ¿En qué está eso? ¿Y cuál es la segunda pregunta, ya para la producción ejecutiva del evento? Se habló en un momento dado de que había posibilidad de una segunda fecha. ¿Cómo va la venta de boletas, y si hay posibilidad de una segunda fecha? Ahí está la pregunta. Oye, yo te voy a responder esas dos, pero para la próxima, para la detallar, me imagino. En hueso. Lo que yo me traigo hoy. Lo primero que tú me estás hablando, que me salpicó, y con una vaina, que si yo que no fue. Entonces, bueno. ¿Qué te puedo decir, manito? Tú sabes que uno está en el movimiento, pero el que me vea a mí sabe que yo ahora mismo lo que reflejo es una paz interior, que no estoy en ningún tipo de problema. Yo estoy en tranquilidad, tú sabes, papá Dios. Lo de la boleta, tú estabas hablando. No hemos sorprendido, porque ahora la gente le ha dado, como que ya yo qué, que el 12 de agosto es, ya, el 12 de agosto, el 12 de agosto, el 12 de agosto. No se sabe lo que vaya a pasar, pero con papá Dios estamos, es, bendecido. Ya tú sabes. De este lado, de Palomar Tico. Buenas noches, Roche, a todo el equipo. Yo sé, yo sé que ya la provincia, la provincia, la provincia. Yo sé que, del show de la mayoría, de Palomar Tico, el show, cuando iba, me deja hablar. Yo decía que ya está empezada la producción, yo sé, porque confiamos en ella. Y aquí, Roche, muchos éxitos, siempre, en la provincia y en la provincia. Pero quiero plantear una situación de la sociedad y de la familia dominicana. Es que eso es un poder, si ustedes tienen todo el poder, y gloria a Dios, y gracias y bendiciones para todos. Pero hay una situación familiar, que es la violencia interfamiliar. Ahora mismo sucedió con un colega tuyo, con el mayor clásico. Algún mensaje tuyo para la sociedad, porque no podemos. El río por aquí, corrupción por allá, los políticos no vienen, el tanque, el transporte, una violencia. O sea, como tú eres influencer, en este caso del clásico, del mayor clásico, robando de punta de lanza y mandar un mensaje a la sociedad, por favor. Mire, lo que yo creo que la persona tiene que... Mentira, te voy a decir algo, compañero. Hay muchas personas que... Todas parejas tienen problemas, ¿sí? Pero la solución de todo ese problema está a la cincaridad con papá Dios. Si tú tomas esa decisión de acercar a papá Dios, todos esos problemas van a desaparecer. Ahora, si tú estás en el mundo, tú sabes, Rulay, cómo estás, tú sabes que te percibes todos esos problemas, y tú sabes que un poco. Esa es la vida real, no te vuelves de sueño. Pero si te acercas a papá Dios, todas esas cosas van a disminuir. Ya, eso es real. Roche. ¿Hablen aquí? ¿Hablen? ¿No queremos? ¿No queremos? ¿No queremos dormir? Buenas noches. Roche, vamos a hablar un chiste de música. Mira, yo soy una persona que... No hay que mi tienda con la música, porque vivo la música muy cerca, ¿sabes? Pero, en esta rueda de prensa hay muchas personas que han explicado tu carrera, como que tú le des esas declaraciones directas, de que tu carrera, tu música, no está ni siquiera a un 20% de lo que era hace dos años, un año atrás. Por el ende, dudan de que tú puedas lograr un éxito en esa noche. ¿Qué tú tienes que decir al respecto de eso? Buena pregunta, porque, mira, si nos ponemos a ver, en lo que es, tú dices un 20%, pero, si calculamos desde el principio que carrera está ahora mismo en un 100%, porque antes yo estaba en un 0%. ¿Ustedes entienden de lo que te estoy diciendo? Entonces, personas como así, como tú, que pasan a hacer preguntas, si no lo que motiva a uno a seguir trabajando, no que lo motiva, sino que, hasta refuerza, porque uno viene trabajando sin pensar en ustedes, pero lo ayuda más a uno, que uno se esfuerza más. Y eso, no lo veo, oye, como que una gente que diga, no, eso es una decisión que toma la artista cuando ya llega al rol de que tú eres internacional. Cuando tú llegas a otra agua, que tú ves que ya tú sabes que tú puedes meter 10,000 personas, porque lo hicimos, no te acuerdo de qué país fue, Colombia, que tú llegas a un país de eso, y tú ves que ya tú puedes meter 10,000 personas, entonces ya tú vienes, maneja tu carrera de una manera que tú no quieres ser, oye, que el hazme regido, oye, que tú no quieres decir que te llame en vez de 3,000, si tú te fijas, yo no doy entrevistas, yo nada más voy ante el jefe tuyo, y ya, una entrevista por año, y ya, y ya, yo no voy a hacer los videos con él, y que el noche en la espalda ojo, no me gusta tampoco que me relaciones con bandera y nada, lo mismo en música nada más, y soy el artista que más no que el actor que tenga, el artista más rentable, el artista número uno, y el único artista que viene en los internacionales, grabando con el sistemeo que sea una visa de trabajo. ¡Es mentira! Chicos, vamos a mantener un poco la voz baja para poder escuchar bien. Yo quisiera agregar un poco para tu pregunta y para la de la caballera del presidente. Mira, los resultados están ahí. Ese evento salió a la venta y ya tiene más de un 65% de los niños, faltando más de 30 días todavía. O sea, si nos llevamos de las proyecciones por los comportamientos normales que han tenido la mayoría de estos eventos en la historia de este grupo, no hay posibilidad de que el actor vaya. No va a ser. Con el papá Dios por delante, eso va a ser un tremendísimo éxito, y yo quiero que aquí a nadie de que es para mí no te lo damos. Hay un artista que está en su mejor momento y hay una producción que siempre ha estado en la juguaria con ofrecer los mejores eventos de la mejor calidad en el país. Entonces, que no desquepa la mejor duda en ese sentido. Sí, buenas noches a todos. Mi nombre es José Zavala de ZavalaDía.com. Vine especialmente desde Nueva York. Alguien me invitó y no tengo nada reservado para hacer una pregunta yo a Rochi. Precisamente, que en el mes de agosto, Rochi, es que más dominicanos vienen a la República Dominicana por cuestión de verano. Y sobre todo la juventud de los Estados Unidos que te sigue y te sigue y te espera. ¿Qué tú tendrías para ellos, para invitados de los Estados Unidos, para la prensa, como esto va a ser tu gala, tu mejor concierto, ¿lo vas a dejar afuera? Hay que dejarse de barrio de tanto cultura ni nada. La gente sabe, yo soy el mejor artista urbano, que sí te ahora pongo la actualidad. No es como decir que pasa la barrio de todo, pero no. Hay que vienen de Estados Unidos, de Europa, y de todos lados a ver a uno. Gracias, papá Dios, que les puso esa bendición. Ustedes quieren ocultar, que les gesto, que les da la vaina, pero ustedes que están aquí, vinieron a ser parte de ellos y se les agradece el pan de todo. Pero papá Dios pone la bendición y no la reparte. No es que no es que uno la para en la cama, oye. Entonces, el 12 de agosto, así mismo como ustedes me están apoyando, va a matar a todos los guau guau y todo el que le gusta la música y que apoya la música urbana ese día. Para hacerlo después, el 12 de agosto, ya tú sabes. Buenas noches, yo por aquí, Kenny Valdés, de la Fórmula Radio, de la Fórmula Radio, de la Fórmula Radio. Yo soy curiosa porque tú eres el representante legal de... Kenny Valdés, para los que no escucharon de la Fórmula Radio. Para José Martínez Rito, tú eres el representante legal de Rochi, quisiéramos saber, bueno, a Rochi que ha estado viajando fuera del país, tiene que seguir firmando algún permiso, su función, aquí esta noche, que está en el Caballavito, pero eres un gran comunicador, José. Entonces, me gustaría, por favor, también escuchar tus palabras. Me vas a poner a hablar. Claro, José. La realidad es que, en este momento, Aderly no tiene ningún proceso que le impida hacer absolutamente nada. Gracias a Dios, ha logrado absolución en todos los procesos que ha tenido la República Dominicana y todo eso se ha presentado ante todas las instituciones que es necesario presentar. No tiene ningún problema con salir del país ni con entrar a ningún otro país. Y repito, ha sido absuelto de todos los procesos que tenía en la República Dominicana. Y los mismos no han sido apelados. Por tanto, las empresas han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Tenemos a un Rochi renovado, listo para ir al mundo a presentar su música. Así que, por mi parte, esa es mi única labor en este momento, esperar esa pregunta que sabíamos que venía. Gracias, José. Y ya por último, Rochi, para ti, me gustaría saber dentro de la selección y la producción que estás armando con José, ¿cuántos temas tienen ya seleccionados de los tuyos para este gran evento del 12 de agosto? Bueno, bueno, vamos de 25 canciones, no vamos a quedar los números exactos porque eso está en manos de que está llevando que yo sé. Pero eso es lo que hay, es un buen concierto, que tenemos un buen show ese día, sería algo diferente. Eso es lo que yo le prometo que es fanático, que se le existe ese día el 12 de agosto para hacerlo de fuerte. Llega Rochi Redera, el día de ustedes, de la cabra. Buen día. Gracias. Marlene Pimentel de Enel Digital Multimedia para Rochi. Queremos saber si en esta nueva etapa vas a volver al rap, ya que te has desempeñado muy bien dentro de la música de Enel Bo. A ver si vas a avanzar algún tema como usted. Soy muy feliz. Rochi. Eso es una buena pregunta. Lo que pasa es que si el que es conocedor de rap, te voy a contestar esto, para lo cual, el que es conocedor de rap sabe que cuando un rapero está cantando algo, está narrando situaciones que están cerca de él o la está viviendo en su momento. Y si tú te fijas, esa canción es una canción que ya es de mi vida. Soy un infeliz y un pobre diablo, pero me siento como un millonario y aprendí a vivir. Es una canción que marcó mi vida en ese momento. Ya las canciones que yo haga tienen que ser de otra forma de otro momento, como un brindis por lo que son puros, lo que no doblan en los ojos, hoy brindo por lo verdaderos, porque reales no salen. Siete, la canción no va a ser son diferentes canciones. Entonces, un infeliz, no, esa tiene que buscar esa. Cuando quieran un brindis, van por un brindis y ya no es tuya, ya no es tuya, eso es lo que es, hacer rapero. Pero si tenemos otro rap parecido a un infeliz con lo nuevo que tú estás viviendo en tu parte de tu papá. No, no me gustaría como yo soy un rapero muy real, no me gustaría redactar nada de lo que estoy diciendo, porque tú viviendo una paz, que lo que estoy enfocado en llevar mi música por otro lado, no estoy, no, mis pasos no los quiero dar a nivel de rap, porque yo soy un rapero, no un rapeo. No en el... En verdad, yo no te dije que habrá internacionales, yo te pregunto, que me han apoyado, porque yo no tengo conocimiento de que viene volando, viene volando, yo sé que Roche iba a estar ahí si Dios lo permite, ¿entiendes? Eso es lo importante, que Roche iba a estar ahí. Ahora, los que me quieran apoyar, como me están apoyando ya en el movimiento, porque corro con esa suerte, esa bendición, ¿saben qué bienvenida son? ¿saben los muchachos que me apoyan? Yo soy hijo del movimiento, fue en ellos que me contienen, que ganaron a mí, yo soy hijo del movimiento, digaselapi, digaselvanderod, 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 digaselsecretos, digaselvanderod, 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 después lo recordamos. A ver, chicos, los micrófonos nos están apoyando un poco y necesitamos de su colaboración, por favor, porque aquí casi nos están escuchando las preguntas. Si pudiéramos bajar un poco la voz para que Roche pueda escuchar y responderle, le agradeceríamos mucho. Antes de que Iván haga la pregunta, quisiera agregar al comentario de Roche. Ustedes saben que por una cuestión de ética de producción, muchas veces no decimos lo que viene. Lo que sí pudiéramos adelantar y es un número bastante valorable es que en escena por primera vez en un espectáculo de esta magnitud van a haber más de 100 personas. Y pienso que decir esto es mucho. Va a haber artistas internacionales como artistas nacionales. No podemos decir quiénes porque entonces no hay aplausos, no hay sorpresas. Entonces pueden tener la garantía de que va a ser un show que desde la primera canción hasta la última canción nos van a ver sorpresas que a todos ustedes lo van a gustar. Roche, Iván de Link 104.5. Tu opinión de la pegada que está teniendo J-1, que está trillando los pasos que tú pasaste valga la redundancia porque tú fuiste y todavía lo sigues siendo de las discotecas pero tú pasas a otro nivel ya siendo masivo. Tu opinión de la pegada que está teniendo y qué consejo tú le das a él y a otra actividad como él para llegar a los países que tú has llegado. Y otra pregunta para José, que se pueda decidir obviamente, el elemento diferenciador que puede tener el concierto de Roche. En respuesta a la primera pregunta preguntarte del... Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo que es J-1, J-C, T-Lon Baby, 3730, Polo Joa, Donati, Metiso, esos estistas nuevos que están trayendo ese ritmo nuevo, son como... Es lo mismo que yo venía, ¿entiendes? Uno de los nuevos y crees que ellos no van a llegar, pero ellos están implantando algo que si ellos siguen trabajando y dándole, van a hacer lo mismo lo único que pasó conmigo, le va a dar resultado y yo lo veo bien y muy contento por lo que están haciendo preguntas de lo que están haciendo. Algunos de ellos, no es que todo, pero algunos me las suben. Respondiendo a ti, entiendo que uno de los elementos que pudiéramos decir diferenciador del concierto de Roche es que en esta producción estamos tomando en cuenta los cinco sentidos. Roche siempre ha tenido las cocinas en su poder. Todo el mundo reconoce a Roche por lo que suena, por el sonido. En esta ocasión vamos a hacer una mixtura entre ese sonido que es impactante con lo visual que también va a ser impactante y en una puesta de escena totalmente diferente a lo que se ha visto en un espectáculo de música en un espectáculo. Adelie, felicidades por este año que vas a tener el 6 de agosto. Yo quisiera hacerte una entrevista porque tenemos muchísimas preguntas y tú mismo activista que tú no ves entrevistas, pero te voy a hacer dos preguntas. La primera es ¿qué ha pasado con tu visado norteamericano? Por ejemplo, tienes un gran público en Estados Unidos que está loco que tú llegues hasta el suelo norteamericano para verte en persona. Y en ese mismo sentido sobre la visa, cierto que en una oportunidad con esta gira que tú tuviste por algunos países latinoamericanos no pudiste entrar a Chile porque se te ligó el visado. Y cierro con ¿qué te ha parecido la, digamos, la euforia que ha tenido tu pupilo honguito guau de que hasta está cobrando medio millón de pesos por presentaciones? Espera, ¿qué me dice? Permíteme responderte las dos primeras preguntas. No, él puso tres. La otra fue lo de lo que viene. Otro artista me encantaría que se la hagas a él. Pero el tema principal es lo respecto al visado. Silencio. Se está haciendo todo el trabajo para que la música de Rochi camine por el mundo entero. Y ustedes no han visto ni verán una sola noticia de que un concierto de Rochi ha denunciado en el exterior no se dio porque no se le permitió entrar. Estos son simplemente rumores y que han estado caminando pero ustedes no han visto esa noche. Así que yo quisiera que al momento en el que ustedes vayan a replicar algo como esto primero confirmen con la puerta y la puerta es fácil de llegar porque ustedes saben dónde estoy yo y estoy ataporista de lo que ustedes me contan. Con respecto a la visa norteamericana repito están haciéndose todos los aprestos para que la música de Rochi le dé la vuelta al mundo y todo va abierto en popa la música de Rochi va a llegar más temprano que tarde. Hay otra cosa también que lo avisa si estamos cogiendo un tron de lucha con la visa pero estamos haciendo con la vía legal porque uno no va a cantar como va por ahí si eso mismo que Dios me bendiga por aquí Rochi por aquí aquí de frente Oquito tú sabes que lo que por si tú no sabes que Dios te no bendiga que tú estés en la calle yo tuve que decirle a punto mío si Fokker tú sabes el diablito le pide ese favor digo Fokker por favor ese niño tú sabes que es verdad eso pues él no quiso cometir ese accidente y Fokker mira eso fue una reunión por ti punto posiblemente para que tú te portes bien que tú sabes que Dios te me bendiga al niño tú sabes que te quiero mucho y me gusta lo que tú estás haciendo que estás trabajando bien y que sigas para adelante y bendiciones en tu carrera gracias va con el concierto Rochi por acá quiero hacerte una pregunta Rochi realmente la pregunta quizás te va a llevar te va a llevar a pensar pero una persona que no es de mi generación me va a preguntar y a lo mejor me va a preguntar de algo relacionado con tu evento sí con tu evento realmente ¿qué pinto va a tener Sergio Vargas en tu producción? ya tú sabes es que yo digo lo que pasa hermanito creo que yo me sorprendo que yo soy una persona que cuando tú me conoces tú me coges un cariño mira tú tú crees que yo pensaba en mi vida que yo iba a ser hermano casi amigo de él de sangre de Sergio Vargas de que me quiere tanto que va a estar de que ahí es así que me emociona hermano ya él me quiere a él y yo lo quiero a él Sergio Vargas mi mamá no quiere un paquetón y dice presente al guaguá son cosas que pasan en verdad reales o gustos tres preguntas buenas noches Rochi de Olinda Jiménez de De Todo Radio mira quizás me salga un poquito de contexto con la pregunta ya vemos que lo del concierto va a ser todo un éxito ¿qué opinan? aquí habemos muchos comunicadores y periodistas que han acabado su trayectoria en cuanto a la letra de tu mesa ¿qué tienes Rochi que decirle a esos comunicadores que hoy están aquí? yo no los reconoco yo se estaría como hablando blanco yo guardame uno para yo más o menos así miren eso oye son muy buenos contactos ¿cómo haces? a ver yo soy como yo le hago un toque a la loca así no yo aquí tengo lo que me quieren porque me están hasta mirando miren esto yo lo quiero igual como soy amigo buenas noches bienvenida abad del licenciario por aquí Rochi un placer un placer gracias conocemos el que has impulsado otros talentos además de un hijo el que más pegatita soy yo ese mismo sigues con esa y cualquiera dice se pegó por mí y doctor agradece esa rata agradece y por 13 Dios me bendiga pero agradece y por 13 y que descubre oscrito guau hoy ya tú sabes hasta por ahí Dios te bendiga tú sabes el blog de la alcaldía y te arrepientes de eso de ayudar a otros artistas y seguirás haciendo pero por eso que yo estoy vivo porque si no para Dios ya había acabado conmigo ya para Dios me da mi chance a mí porque él ve que yo vivo haciendo obra para él y sabe y ayudando a otro de gente para que lleve su comida a su casa de todo ahí que yo pago mi pecado a veces que yo trato de cubrirlo y pegarme mi pecado ayudando a la gente un gusto entonces todos los artistas que se pegan gracias a uno uno de los que se siente contento Jonathan Pordón hay santo de uno que se cae todo el que está que hace la vuelta de los bérbidos los más pegados pero que ellos tú sabes a veces no aguantan la vaca porque es muy rápido pero si ustedes lo manejan y lo ayudan a que yo se vayan molgando como yo pueden sacar un buen artista de ellos porque no era toquicha salió de un grico conmigo te rígues tu popola toquicha anda por ahí aunque ya no ha hecho maná pero ahí toquicha es una vaina tú sabes yo te bendiga toquicha trae mi demagogo Rochi yo tengo una preguntita cuando te refieres y dices que tu carrera se va a poner a otro nivel es con tus colaboraciones que vienen con artistas años a jugar del mercado gringo silencio por favor entonces de agosto tienes que estar en el palacio de los deportes yo quiero que ustedes tengan ahí se den cita vos sabes que yo soy real me han hecho muchas preguntas yo lo que quería que ustedes se dieran cita para que sepan que ese día va a montar el concierto si no lo permite la mano punto music y cuando quieran saber algo de mi visado en la lista en la época punto music si ya salen y preguntenle a ellos todo eso muy bien la boleta la boleta la boleta la boleta la boleta entonces la boleta yo creo que punto yo le pregunto y no pues vuelva a ti que es que está ahí yo sé que es un link que ya se está comprando que dice el viaje vuelva a ti que es un link me voy a ver